El deporte es una actividad fundamental en la transformación del municipio de Chignahuapan. Es por ello que se han realizado diversas campañas que promueven distintas disciplinas deportivas. Por lo anterior, los jóvenes Nicolás González participaron en la disciplina de taekwondo. Víctor Herrera en el lanzamiento de disco, Elena Tuxpan en atletismo heptatlón, Daniela Alcántara en atletismo 100 y 200 metros, Antonio Hernández en atletismo 800 metros y Joel Manzano en atletismo 400 metros, quienes participarán en los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica. Así lo dio a conocer en la entrevista vía telefónica el director del deporte en Chignahuapan, Miguel Ángel Cordero Sánchez. La educación pública en el nivel básico, cada año se realizan y estamos ahorita nosotros muy contentos porque para este año cinco deportistas de Chignahuapan lograron clasificarse hasta la fase nacional. Pues esto debido y gracias al sacrificio, al esfuerzo que hacen propiamente ellos, los padres de familia, desde luego sus entrenadores y las instituciones educativas que permiten el fomento al deporte. Logramos que de Chignahuapan avancen en las disciplinas de taekwondo y atletismo. Va un joven en la disciplina de taekwondo y los cuatro acompañantes también en la disciplina de atletismo en diferentes pruebas de velocidad y de campo. Mira, se van a llevar a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero, del 16 al 22 de junio de este año. Asimismo, se reconoce el apoyo incondicional de la Unidad Educativa Chignahuapan, de la Escuela Manuel Rivera Anaya y del Centro Escolar Guadalupe Victoria, instituciones educativas a las que pertenecen estos deportistas. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.